El primer día de hoy es que el primer día de hoy es el primer día de hoy. Gracias. 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 Anticapitalistas 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 El bolento ¡Unido! El bolento ¡Unido! El bolento ¡Unido! Que no, que no, que no nos representan. Que no, que no, que no nos representan. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡No le pese! ¡Más voten! 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 Quisiera de los capitalistas que no te paren, es el momento, es el momento de salir a la calle. ¡Se va a acabar! 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 ¡ ¡Vosotros pagaréis! ¡Es vuestra crisis! ¡Vosotros pagaréis! ¡Vuestra crisis no la pagamos! ¡Los capitalistas, la crisis que la paguen! ¡Vistadura de los mercados! ¡Vistadura de los mercados! ¡Vistadura de los mercados! ¡Vistadura de los mercados! ¡Listadura de los regados! ¡Listadura de los regados! ¡Listadura de los regados!